Hoy 19 de abril celebramos San Expedito, santo de las causas justas y urgentes. Es contemporáneo a Santa Filomena y su martirio ocurrió el 19 de abril del año 303. Vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de Dioclesiano, emperador que algunos años más tarde lo mandaría matar. Era el comandante de una legión de soldados romanos. Por orden del emperador Dioclesiano, fue crucificado en Melitine, sede de una de las provincias romanas en Armenia. Junto con él murieron sus compañeros de armas, Chau, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo. A pesar de ser un soldado romano encargado de defender el imperio romano, cierto día la gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al cristianismo. Según dicen, en el momento de la conversión un cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para mañana. Como buen soldado, San Expedito reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces, hoy no dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano. San Expedito es reconocido por el don para resolver necesidades urgentes, pero también es patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador de los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector en los problemas de familias, laborales y negocios, pudiendo ser invocado en otros casos. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración a San Expedito. Señor Jesús, acudo a tu auxilio. Virgen Santísima, socórreme. San Expedito, tú que lleno de valor, abriste tu corazón a la gracia de Dios y no te dejaste llevar por la tentación de postergar tu entrega. Ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo. Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da. Que yo sea diligente, valiente y disciplinado al servicio del Señor y no me acobarde ante las pruebas. Tú que eres el santo de las causas urgentes, te presento mi necesidad. Sobre todo te pido que intercedas por mí para que persevere en la fe y así llegue al gozo del cielo con Cristo, con la Virgen María, los ángeles y los santos. Amén. Se acabó de la fuente de Ciprensa. No te olvides, querido hermano, de compartirlo. Te saluda tu hermano el socoyotito. Bendiciones.